El inspector en un caso clínico. Una llamada de emergencia nos llegó al sargento Dodó y a mí a la sección de la Morgue de Paris. Los vecinos se quejaban de un científico loco. Al perrecer sus experimentos estaban usando interferencia en sus aparatos de televisión. ¿Y ya no estáis locos? ¿Y ya no es que estáis locos? Yo no me siento a perder el tiempo viendo televisión. El sargento y yo comenzamos a hacer la investigación en todo el edificio. Casi siempre en la casa de los científicos locos hay un monstruo escondido en alguna parte. Y dígame, inspector, ¿cómo son esos monstruos? Casi todos ellos son tan horribles como esto. Santo cielo, yo me voy a mi casa. Sargento Dodó, ¿qué es lo que tú acostumbras comer? Oh, enchiladas, carne con chile, tortillas, cosas así, nada complicado. No comprendo cómo tu estómago soporta tanto picante. Si a mi estómago no le gustara, yo no lo comería. No, no. Yo no me siento reciente. Tomaré un poco de agua mineral para apagar el fuego que traigo en mi estómago. Creo que esto me aliviará un poco. Creo que he encontrado aquí algo raro. Este tipo de pasajes secretos son perfectos para encontrar algo interesante. Oiga, inspector, ¿encontró usted el pasaje secreto? Buí. Tenía una sospecha que me inquietaba. Sargento, tú y yo no estamos solos en esta vieja casona. Si hay alguien más aquí, con seguridad está arriba. Con permiso, voy a revisar el sótano. Sargento, ve arriba y búscalo. Buscar al monstruo. Lo que desearía sería estar asoleándome en Barcelona. No veo al monstruo. Bueno, al menos es buena señal. ¿Qué racón es el monstruo? El monstruo, el monstruo, el monstruo. Lo vi, lo vi. Vaya pronto, no, mejor no vaya, ya no sé ni lo que digo. No sé, mamá. Dodo, calma. Si el monstruo está arriba, es ahí donde lo queremos. Pero si yo no lo quiero. Encerraremos bien al monstruo en este cuarto, Dodo. ¿Sí? Vento al monstruo a que cruce esta puerta. Oiga, inspector. Dígame, ¿qué pasó? Cierra la puerta, Dodo. Está entrando mucho aire. Toma la pistola, Dodo. Escóndete detrás de esta puerta y si ves al monstruo, disparale por la cerradura. Pero, inspector, a mí me da mucho miedo que me deje solo. No se vaya, inspector. No te preocupes. Estaré aquí cerca, escondido en las cortinas. Buscamos en todas partes, menos en el sótano. Debe estar aquí. Me puedo quedar aquí y atraparlo cuando usted lo saque. ¿Sí? Estamos en esto juntos. Tú primero. Ten preparada tu pistola. Me siento un poco mal. ¿Dónde se prende la luz? Cuando la enciendas y ves al monstruo, dispara. ¿Lo ves ahora? Ya sé dónde te encuentras, monstruo del infierno. Te dispararé. ¿Lo ves, un cerdo? Sargento, Dodo. Alguien dispara aquí muy bien. Y no le diré quién es. Tenemos que enfrentarnos con un monstruo con pistola. Apagaré la luz. ¿Qué? 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 Oiga, inspector. No me dejes solo con este monstruo. Espéreme, no me dejes aquí. Oiga. Qué bueno que esos policías locos se fueron. Me estaban poniendo nervioso.